¿Qué es el cráneo? Yo pensé que estaba macizo y estaba abajo podrido y me voy a quebrar entonces temblé la cabeza no me la quebré pero me hice los jodíados aquí mire ahí se le mira y ahí rodé tengo tres huesos quebrados aquí mire aquí me pegué una peña y ahí reviré o sea que anota peña y pegué con esta rabadilla tengo esta cañita antito más larga que esta vaya pasé un mes mire ahí en una cama que no podía ni sentar la mujer me sentaba y después sentando y me venía de recula por un banco, por un banco y yo sentaba en el banco jalaba la cañita allá y jalaba el banco así hasta que volvía a dar una cama y mandé a llamar a una mujer abajo me ponía en dicciones va a quedar la fuerza la cañita mire al mes logré pasar en esta cama y estar tirado en la cama allá para ir para el hospital allá me van a matar mejor y no voy ni mierda el señor dice que me va a curar aquí en la cama y me quedé y me quedé sané guacalazo este o sea que se rompió mire aquí me partí con una laja y la mujer se enojaba que me llamaba el hueso y me compro bien y me cojo el estilo yo quedé bueno lo que me chingó es este golpe de aquí me acuerdo yo donde están los huesos que abrán allí si me acuerdo yo porque yo trabajando tiraba el machete y fuera el pan y me agarraba el brazo así me estaba haciendo así así a ratito agarraba el machete de vuelta me van los tamales ¿todavía lleva madre? ¿todavía lleva? compre hermano porque a mi no va allá ¿de pollo de que lleva? de animal muerto llévame de pollo muerto llévame compre de pollo muerto llévame cobrame dos y dos dos y dos dos y dos en cada bol vamos a ver para que vean para que vean dos de pollo y dos de dos de pollo y dos de tunco estos son de tunco vamos a llevarles a la casa te los pruebas ya los probaron ya los probaron y los dicen que están ricos si están buenos lástima que no los regalan lástima que no los regalan porque están buenos 4 5 5 5 lo que pasa es que a mi no me ponen y eso es lo que pasa y eso usted lo hace? no yo solo lo hago grande yo no los hago yo los hace otra señora tiene buena mano si ella tiene bastante si los hace buenos no los hace tan malos y los de tunco son buenos también son tamales de pollo son tamales de pollo muerto pollo muerto porque vivo no se acuerda estos tamales son buenos los de tunco también esos agarles mudo ciego este lo voy a hacer así y aquel cre-chonga le hice? si chonga para que no se vaya a confundir mira me lo voy a echar en otra bolsa gracias me gusta el lugar es bien bonito bien tranquilo y el clima es super bueno es tranquilo bueno que ahorita es un frente frio el que tenemos en teoría a ver si no nos echa perder la pesca mañana estos son los de pollo para que no se confunda le voy a echar en una bolsa negra si William hasta 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 el palmito anda en el carro horneado no los acaba hijo de puya aguanto solo el carro ahora es que como desde que me fui de allá anduve de arriba para abajo desde que anduve allá y solo para el banco me fui yo aquel día lo hice de palmito con pollo de piñal hijo de puya cariño buenisimo si 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 gracias bueno gracias a usted va a poder regalarme un tamal de tunco un tamal de tunco si bueno así es sin bolsa ya se va a comer si así ya le voy a dar vuelta gracias ya ahorita se lo pago permita ahorita William está calentando motores está calentando motores así es verdad así es gracias tal vez así no se me olvida miren le voy a mostrar algo miren 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 un palmito no un cántaro no una olla porque el cántaro se quepa miren ya está un poco elástico por el sol está rico dale para adentro a hablar dile miren un palmito de pan de tosta de un pan de tosta de un pan de tosta de un pan de tosta pero sea los tres ¿cuántos tienen que falleciéramos? ya tenían como dos años miren que el vuelo los camales está quedando el señor solo y el iba a Idelay con un viaje ganaje ya iba allá porque yo vio un tícto mira a Yanis verde que estaba en un galá y dijo vay aquí y salían los papas y cayó y yo le pongo esto y esto lo chido y el malo y el tipo mío le pongo a la puerta del cual pero ahí le paga y el hijo algo, le pongo para casa oye, después le digo yo pongan el nombre de él en un papelito y me lo dan el nombre de él le dio el nombre de él porque yo voy a ir a un doctor o sea, porque va a dar una cuarentena ese doctor no es una malva no, vende 100 dólares 25 dólares no creo que vende 100 dólares de tamales pero para que tengan una idea si si él es católico es buena gente si es evangélico ayer le dice que es evangélico pero ya le está diciendo aquí el señor que es evangélico eso le sale esa le habla a ella es evangélico ella va entonces eso no lo tome en cuenta ella dice que no porque el señor le está hablando que es evangélico no lo ha dado el que es evangélico es evangélico es evangélico pero sabe que tiene esa doctora cuando el señor le dice agate para tierra santa un año tiene que estar allá por huevo porque si antes del año se quiere ir se viene le quita el don porque es un don que le ha dado el señor y allí le voy a decir nueve operaciones ella me había operaciones ella me ha hecho ella a mí porque aquí estoy bueno yo porque ella me operó esta calle por debajo yo operaba aquí en la barriga me operó aquí al ploder para sacarme una picardía que me había enzapado aquí en las primas ella me la sacoqué me la sacoqué y me operó lo me ha hecho pero aquí me operó también esa puta puta que tenía que abrir aquí me rafó y me sacó por la guerra quien esa doctora que yo tengo por la porta pues ella llevó el nombre suyo agarra con piel lo tiene aquí allí le dicen que si es católico o es o es de otra religión ahí me dice este no es católico hecha de ver porque el diablo es que no es católico y si es católico ahí le dice este es católico me dice y ese muchacho como cayó en blocado dijo pobrecito no tiene remedio no por qué razones era el mañana no va a ver rex por aquí para abajo va a ver a la para para abajo no va a ver o sea que los ojos le habían quedado cruzados no ve él para abajo los ojos no se ven buenos pero como el golpe fue aquí y la otra parte aquí él mira así a la parte pero para abajo para ver tiene que agacharse así no puede agachar los ojos no no mira y está no ven el ojo tenía y se le fueron ya cuatro hijas dos están en San José con buenos hombres le ha quedado una en la casa mano le aseguro que esa mujer es el mejor que cualquier hombre para el macheto y bueno ahora para ordeñarse el día para los hijos dijo a la señora que se lleve esta desgraciada lleva mujer y hombre ella pone cargas de leña como le dijo usted los sacos como se le pone la cabeza que se le hay para atrás de la tarde para la casa así que viene yo ordeñar se viene aquí para el pueblo a trabajar no sé dónde vamos por allá mis hermanas todas se van a la mierda yo no me voy tengo que cuidar a mi papá y mi mamá murió ella voy a estar cuidando a mi papá tenía un hijo el hijo ya se ve una bicha bonita la bicha que ella volvió a vos la bicha iba a la conviviar y la bicha como a vivir esa conde se la consiguió se la volvió en la cara la tiene se la llevó entonces se la llevó la tiene en la casa ya va a estar embalada eso es lo primero creen vaya y antes como era que se pedía permiso por una mujer pues es cierto eso de los tercios de leña aquí lo que hacían antes cuando yo estaba chiquitín estaba un tercio de leña iba a los montes y iban a quedar para que la casa de la novia si la usaban si la leña la quemaban querían al novio si no la quemaban la leña no querían al novio y había que ir a recoger la leña después y si no se la quemaban ni miedo pasaba toda la semana y ella va a hacer a ustedes escondidas de ellos de noche y se la llevaban para su casa pero como sabían quien le había puesto ya sabían y no miraban que el día le iba a botar ah es que el lo iba y el día lo iba a matar para que la vieran quien la llevaba y pasaban hasta dos semanas la leña y no la quemaban entonces iban de noche a llevársela porque no lo querían y usted así hizo cuando consiguió su esposa no la boca ah no como hizo para enamorarla bien ah cuando venía la escuela le salía yo en la plaza ah no ella tenía 14 años estaba en la escuela cuando yo me la conseguí ah no de 14 años ella la trajo no tiene 14 años me dijo la mamá a justo a 15 conmigo no me daban cédula y con cédula se casaba la gente aquí antes y yo no me daban cédula no señor alcalde vengo a que me hago por favor que crees que te ha que me de la cédula de fulano hijo al libro 14 años tiene que estar usted póngale 15 cómase un año más y me la dio por eso lo conseguí le metí chiscote se veían las tardes sacándola ahí como estábamos solitos en la alcaldía ahora hay más de 40 trabajando en la alcaldía y en el tiempo solo eran 5 pero entonces yo entiendo de que antes a los 15 años daban cédula a los 15 años de 15 entonces un año le faltaba para irse pero como usted iba a cumplir los 15 conmigo cumplió los 15 no te vayas o sea que bien joven se acompañó usted se casó se casó acompañado no casaba por la iglesia y me voy para Tecuta porque el padre de mi hijo venía aquí me voy para el día sábado y fue llegando y una cedona y me voy a dar descansar porque había un chale acompañado cuando me casan del cuello y me levantan para arriba que le pasa un soldado me agarró por dentro para la cárcel y que le pasa estamos reclutando hijo de puta y un cuñado mío que tenía una bicha grande a ustedes se llevaron o sea que nos llaman a casonos que reclutados lo hicieron pues si me reclutaba y entonces llegó un primo mío y le andaste donde el sacerdote que manda la certificación de casamiento de la cuate mira el chero le dice saca no estés casado quedó el cuñado al ratito saca el cuñado para afuera y adentro tenían un vergo recluta así le decían mira la grande calentura esa que yo compaludimos a la pobre gente en aquel tiempo sobre el paludismo en tu pueblo y paludimos y una que decían virgüela también que le cae para hacer no ahora no ya no ya no antes la gente se volaba y yo la cancí oír que le daban que iba a paludismo paludismo no no